Queremos agradecer el interés y el esfuerzo de todos los equipos TIC de las entidades por cumplir la Directiva 02 y, sobre todo, por el compromiso en implementar la Estrategia de Transformación Digital del Estado colombiano. Esta estrategia permitirá facilitar la interacción entre el ciudadano y el Estado. También impulsar un cambio en la forma en la que trabajamos todos los funcionarios públicos. Quiero contarles sobre el Inventario Digital Nacional que integraremos en el Portal del Estado y nutrirá la Estrategia de Integración Digital, simplificando la interacción entre ciudadanos y Estado. Además, hacer una mención especial a las 155 entidades que atendieron el llamado de registrar sus interacciones digitales. Estos son los elementos más relevantes del Plan Unificado de Integración, los pasos de su implementación y el seguimiento de las acciones consignadas. 1. Diligenciamiento del Plan de Integración a gov.co. Tuvimos más de 3,400 registros entre trámites, dominios y otros medios. Lo que está en línea con la Estrategia de Estado Simple Colombia Ágil y con la línea del Departamento Administrativo de la Función Pública. La completitud de la información fue un trabajo de todos. Así que a partir del registro de información de las 109 que llegaron al 100% y del avance de las 46 entidades que registraron su avance en el proceso de diligenciamiento. Desde el equipo de gov.co, avanzamos en el diligenciamiento completo de esta información. 2. Implementación del Plan Unificado de Integración. Con la información suministrada por entidades hicimos una distribución de todas las acciones de integración a gov.co, con el propósito de hacer una integración progresiva que les permita a las entidades organizarse y no sobrecargarse de trabajo. El plan unificado puede ser encontrado en la biblioteca de gov.co, en la sección de ayudas. La base de datos unificada puede ser encontrada en el portal de datos abiertos y el tablero de control del estado actual del plan de integración se encuentra en la cuenta de datos abiertos del MINTIC. Los últimos viernes de cada mes será la fecha de corte para que las entidades completen las respectivas acciones de integración. En cuanto a las acciones a realizar para integrarse a gov.co, iniciamos en agosto con 13 publicaciones de ficha informativa y con el tiempo aumentará el número y tipo de acción. 3. Matriz del seguimiento al Plan Unificado de Integración. Para este proceso de integración, las entidades contarán con el total apoyo de MINTIC, al igual que en el diligenciamiento del Plan para Implementación, contamos con los canales de comunicación de soportes ccc.mintic.gov.co y la línea gratuita 018-910-742 o en Bogotá 571-390-7951. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video